Un Iron Condor es mejor abrirlo en el medio. Lo que pasa es que si viene de rebotar en una resistencia, es peligroso abrir un Iron Condor en el rebote, en el punto de rebote. Es muy peligroso porque puede reaccionar al precio. Los Iron Condors se abren normalmente donde no reacciona el precio, en ese punto a la deriva. Ahí como me dicen que tengo que entrar en cualquier lado, tiro una moneda y entra. Bueno, así, así, a la deriva, boom. Pero los soportes y las resistencias son más complicados por la reacción que puede ubicar un Iron Condor. Sin embargo, eso también se puede arreglar abriendo Iron Condors todos los días. Es más esclavizante, sí lo es, pero es lo que hemos hecho. No hemos perdido uno todavía. Ay, Dios mío, no lo voy a empavar porque va muy bien el muchacho. No hemos perdido uno. ¿Y por qué? Porque nosotros no abrimos el Iron Condor en alta volatilidad. Se gana menos, pero lo abrimos cuando el mercado ya se estabiliza un poco. Abrimos como 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, algo así. Aunque haya un Iron Condor abierto. Fue abierto antes que yo comencé el programa, así que lo abrieron temprano. Por algo habrá sido. No me gusta hacer eso. No me gusta abrir el Iron Condor al principio, aunque es cuando tiene más ganancia, pero se mueve mucho también. Entonces hay que tener cautela en las zonas de reacciones y en los momentos de reacciones. Lo abrieron cuando se deben abrir cuando la mayor volatilidad ya pasó. Ok, aunque me van a decir, Drew, pero ¿cómo? Entonces no paga nada. Sí, pero acuérdense que lo que queremos es que esa cosa no se mueva y la volatilidad hace que el precio se mueva. O sea, es peligroso. Y además que se cancelan. Lo abrieron cuando se cancelan. Esa es otra. Tú estás haciendo dos contratos spread. Se autocancelan sus volatilidades entre ellos porque hay una compra y una venta, una venta y una compra. ¡Gracias!